hola gente bonita acá estoy de regreso con el otro videito más quiero decirles y quiero invitarlas y invitarlos a todos que corren para su nevera y vayan a agarrar sus mejores bebidas y sus mejores snacks su mejor fruta o lo que usted quiera comer y pónganse a ver los vídeos de en la cocina con flori y también los invito a todos ustedes a que se suscriban al canal de flori en usa el siguiente vídeo que viene para flori en usa así es que corran para flori en usa que para allá viene el tercer vídeo gente bonita esta vez les quiero hablar de el de la el de la cerveza ustedes ya saben quién es el hermanito de ustedes saben de quién estoy hablando sólo menciono cerveza y panza ustedes entienden de qué estoy hablando este déjenme decirles gente bonita que vamos a hablar de varias cosas de esta persona o sea de del señor carlos le vamos a decir señor carlos con respeto cero respeto bueno quiero decirles gente bonita que está los rumores pero a todo lo que da y me he enterado por buenas fuentes de que carlos anda con la mercy y sí y quién es la mercy la mercy es la que trabaja para él una muchacha que a veces graba es una del grupo ahora ya no es sandra ahora es mercy yo andaba investigando todo esto pero siento que de primero pensé dije déjenme pensar pensé dije pues aquí creo que la que tiene algo que ver en la carmencita porque porque yo sentía tenía como la la intuición pero no es mercy la que anda con carlos este espero mercy que hayas sabido elegir el hombre perfecto para ti porque déjame decirte que no estás fea pero tampoco eres bonita pero creo que te viste los ojos pusiste los ojos como muy mal porque este señor es golpeador de mujeres creo que todos saben cuando yo hablé del tema que esta persona trataba mal a los hijos de sandra o sea de la sandra y la trataba mal a ella le pegaba y todo y él decía que no y decía que no pero si le pegaba porque todos nos dábamos cuenta cuando grababan que era de verdad un pero bestia para tratar a esa mujer y la trataba indiferente y se miraba que a los niños nos regañaba como si fuesen de él entonces merci espero que tú abras bien los ojos con este señor aparte quiero decirle a carlos que ahorita están haciendo la casa de glendi y dice que el dinero ya no les va a alcanzar y está pidiendo más dinero déjame decirte señor carlos que si el dinero no te alcanza entonces meten la mano a tu bolsillo y saca el dinero que te paga youtube y ayuda a esta señora con tu dinero porque si no te está alcanzando el dinero entonces no te pongas a pedir pónganse a trabajar es que no entiendo caray como es que los suscriptores no entienden que están ayudando a gente que si puede trabajar y hacer sus cosas porque carmen está muy bien parada y tiene buenos brazos buenas canillas para que se ponga a trabajar entonces yo no entiendo por qué ayudar a estas mujeres que tienen buenos brazos y pueden trabajar se ve que tienen sus facultades mentales bien por qué no ayudar a los ancianitos caray hay mucho ancianito muchas personas de la tercera edad en mi país guatemala muchos lugares donde hay mujeres y hombres con cáncer muchas enfermedades mucha falta de dinero por qué no ayudar a esas personas sino que se ponen a ayudar a los del grupo mujeres bien fuertes para poder trabajar y salir adelante yo no logro entender ustedes se dieron cuenta el otro día la gran casa que le hicieron a ivón y alfonso le hicieron buena casa y si saben ustedes que esa gente tiene dinero porque la señora blanca tiene un negocio una carnicería y una barrotería en jabalí eso es dar pena y vergüenza teniendo dinero o estar causando lástima para que les manden dinero por qué no ponerse a trabajar como todas las personas lo hacen alfonso tú estás joven ivón también y si no quieren trabajar entonces amárrense y no tengan hijos opérense los dos y no traigan hijos al mundo a pasar hambre ustedes ya iban por el quinto hijo eso de verdad se llama no tener madre yo no entiendo como de verdad las personas de buen corazón no entienden y no se ponen a ayudar a personas verdaderamente necesitadas porque a los ancianitos nadie los ayuda perdón ay se me salió el agua ay no tengo servilletas acá thank you ok gente bonita ese ese es el enojo mío en mi país guatemala hay tanto anciano caray por qué no ayudar a los ancianos hay muchos perritos en la calle ellos también tienen necesidades por qué no ayudar a los albergues o a las perreras que le llaman en guatemala a colaborar a llevarles comida a los perritos pónganse la mano en la cocina en la conciencia gente ustedes los perdón los suscriptores y las personas de buen corazón que ayudan a estas mujeres que sí pueden estudiar y pueden trabajar pónganse la mano en la conciencia ayuden a los ancianos las personas con cáncer a los perritos hay muchísimo perro en la calle ellos también sienten son una vida también les hago un llamado a todos ustedes canales de jabalí que traten a las mascotas como debe de ser porque si no los están tratando como debe de ser entonces no los tengan por qué tener los perritos amarrados de un lazo de una pita y ponerlos en un árbol por qué ustedes no se amarran el pescuezo y se aprenden en un árbol y dejan de estar amarrando los perritos ustedes pónganse una pita en el pescuezo y se la jalan y verán que les va a doler porque ellos también tienen sentimientos a ustedes todos los de los canales de jabalí todos tienen perros y no los cuidan el otro día vi en un video de el romiti que tenían un perrito amarrado con una pita tan corta a usted señor romiti no le gustaría que yo le pusiera una pitita de unos tres no sé una pita pequeña amarrársela en el pescuezo y amarrarlo en un palo en un árbol o le gustaría a ver dígame por qué tratar mal a los perros por qué tratar mal a las mascotas si ellos son seres vivientes si ellos son seres vivientes de verdad se pasan de madre dejen de pedir dinero todo jabalí está lleno de canales todos están enriqueciendo a costillas de las personas de buen corazón toditos abriendo canales nuevos y van con el mismito contenido voy a seguir porque si ustedes no entienden entonces yo voy a seguir y más de alguien va a abrir los ojos y van a estar de acuerdo con lo que yo digo porque si yo no estoy de acuerdo que estén manteniendo vagos y que el país se esté poniendo más mal de lo que está en vagancia en ladrones en ratas en vividores entonces pues yo tengo atrás de mí también gente que está en desacuerdo que se haga eso mexicanos suscriptores ustedes tienen su país México en México también hay gente pobre gente necesitada ayuden a su país México suscriptores de los canales de jabalí no estén ayudando otro país también en su país México hay necesidades en todo el mundo hay necesidades por Dios esto de verdad enoja la pedidera de dinero como si en Estados Unidos los árboles ahí es donde crece el dinero o si yo voy al baño lo que me sale es billete no pónganse la mano en la conciencia si ustedes quieren ayudar entonces ayuden con lo que les paga YouTube esperen el siguiente video gente bonita se van para el canal en Flor y en USA para allá va el tercer video chao mis corazones y los quiero mucho que se van para el tercer video y los quiero que se van para el tercer video